Hay un libro muy interesante de Ediciones Sicus, Falacias Libertarias, que habla un poquito sobre, analiza las limitaciones y consecuencias negativas de la aplicación en la sociedad de estas medidas que quisiera tomar mi ley si llegara, Dios no lo permita, a ser presidente. Y para hablar de esto que ya está en conexión telefónica con nosotros, el autor de este libro, Falacias Libertarias, Guido Agosti Melli, a quien ya podés saludar. Sí, el libro es de Editorial Sicus. Guido, ¿qué tal? Leonardo Cofrete saluda, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, por supuesto, Guido. Bueno, viendo tu libro, tu trabajo, realmente tenemos ganas de escucharte, que nos cuentes cuáles son esas falacias y de qué manera se tiran abajo, o por lo menos se contraargumentan, que creo que es la idea del libro, esclarecer, sobre todo en estas horas decisivas que estamos frente a las elecciones, donde muchas de estas falacias se dan por cierto, que es lo peor que le puede pasar a los argumentos y a la verdad histórica, ¿no? Sí, sí, tal cual. Eso es un poco lo que recorre todo el libro, es por lo menos hace un corte hasta febrero, que fue cuando terminé de escribirlo, en febrero de este año. Hasta ahí hicimos toda la recopilación de todo lo que ellos decían que había que hacer en materia económica y cómo tomamos comparativo con el resto del mundo, qué fue lo que se aplicó, de lo que ellos plantean, qué fue lo que se aplicó acá en Argentina y cuáles fueron los resultados, ahí viendo un poco los números, los datos acerca de cuáles fueron los resultados, y también tratando de aplicar la lógica con casos similares a ver qué podría pasar si se implementan estas medidas en Argentina. Ahí hacemos como más de 25 falacias que tomamos, así que tenemos un poco, creo que recorrimos todo el discurso libertario, pero no nos quedó ningún tema afuera. ¿Cuáles son las tres o cuatro que nos podrás contar más relevantes de estas falacias para que el público se entere, compare, y con los datos ciertos que ustedes tienen en la mano para escribir este libro puedan comparar? Sí, a ver, te trato de decir lo que por lo menos está, viste que la moda de lo que dicen los libertarios va cambiando constantemente. Me parece que por las últimas entrevistas que vi de mi ley, la que sigue sosteniendo, porque hay muchas que ya ha dejado de sostener, es la de Argentina, potencia mundial de comienzo del siglo, eso me parece bastante interesante porque cuando uno explora qué fue lo que pasaba en Argentina en comienzo del siglo y por qué dicen que era la potencia número uno del mundo, pasa que en realidad había un ranking de 45 países, dentro de ese ranking de 45 países, solo 45, ¿no?, de los casi 200 que hay a nivel mundial, de esos 45 países, Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo, ¿no?, el PBI. Esto que quiere decir que todo lo que generás vos como economía, bueno, dividido por la cantidad de habitantes. Como Argentina tenía poquitos habitantes, de hecho tenía algo de 4 millones de habitantes a comienzo del siglo, lo que ocurre es que eso nos da un PBI per cápita alto, ese ranking de pocos países. Pero ¿cómo estaba compuesto? Bueno, había una alta desigualdad, había desnutrición, la expectativa de vida era menor a la de los países que hoy son considerados de más mundo, ¿no?, de los países europeos, y lo que nos encontramos también es que era un modelo muy dependiente del exterior, por ende, en realidad, todo ese modelo agroexportador de comienzo del siglo de la respuesta argentina con potencia mundial, se cayó solo, digamos, ante la caída de los precios internacionales, de los bienes que exportábamos, el modelo se cayó solo y se entró a partir del año 30 en una industrialización. A lo que voy es, ellos nos plantean en esa Argentina que hay que volver a la Argentina potencia mundial, y en realidad no podía incluir a los pocos 4 millones de habitantes que teníamos, o sea, imaginémonos ahora que somos 40 y pico, ¿cuántos quedaríamos afuera de ese sistema solamente por las materias primas? Sí, y yo recuerdo bien el aniversario del centenario, la cantidad de revuelta social que hubo, ¿no?, justamente por toda la gente que quedaba fuera de ese reparto. Sí, sí, correcto. O sea, era, realmente es bastante llamativo que ellos digan que ese es el modelo que quieren volver, porque justamente ahí hay que imaginar poco, ¿no? A veces cuando nos dicen, constate, a mí me pasa, digamos, nosotros también somos muy activos en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en TikTok, y que es falacia libertarias, y ahí justamente cuando te dicen, bueno, ok, pero quiero probar algo nuevo, y vos decís, che, pará, si ellos mismos te están diciendo que quieren volver a ese modelo. Bueno, veamos qué pasaba en ese modelo. Vivíamos menos, había mayor desigualdad, había desintensión, había una serie de problemas en general en toda la economía, que no hacían que fuese un modelo virtuoso, de hecho todos los países fueron para otro lado, digamos. Los países que se desarrollaron, desarrollaron la industria, y desarrolló la industria a la mano del Estado, o sea, eso también es interesante, ¿no? Como ellos plantean el retiro del Estado cuando no hay ningún antecedente de país que se haya desarrollado sin la presencia del Estado. Sí, mismo esa época que suelen adorar tanto, que una mínima intervención del Estado hay. Sí, es que, a ver, en realidad Milley en su postura personal dice que sean algo capitalistas, filosóficamente, pero en lo que dan los hechos en el artículo, ¿sabes que creen un Estado muy reducido? Lo cierto es que cuando uno ve las grandes potencias no es un Estado muy reducido. Estados Unidos, por ejemplo, tiene más gasto público que China, Estados Unidos tiene el plan de infraestructura más grande de su historia en este momento, Estados Unidos tiene déficit fiscal hace 20 años, o sea que gasta más de lo que ingresa, que acá nos vuelven luego, nos podemos gastar más de lo que ingresa, bueno, ahí justamente se hace en forma crónica. Mucho gasto militar, por ejemplo, como con... Sí, mucho gasto militar, exacto. Mucho gasto en ciencia y tecnología, que es justamente lo que quieren eliminar acá. Y después hay otras falancias como el tema de la presión tributaria y el gasto público. ¿Por qué no nos desarrollás esos temas? Sí, claro. Lo que es presión tributaria, lo que hay que tener en cuenta es que los países que a mejor les va tienen mayor presión tributaria, por ejemplo, los países nórdicos. ¿Esto qué quiere decir? Porque acá es donde entra cuando uno dice esto, dice, ah, bueno, entonces gastemos más. No, no, no. El Estado es una condición siempre necesaria, pero no suficiente, ¿no? Lógicamente. Lo que podemos decir es que, tratando de achicar el Estado, no te va a ir bien seguro. Y tratando de tener un Estado presente, te va a ir bien mientras lo manejas en forma inteligente, que eso es lo que hay que tratar de lograr. Lo que pasa con la presión tributaria es que, en Argentina no tenemos mayor presión tributaria que los países desarrollados, eso es mentira. De hecho, estamos bastante lejos de los países nórdicos. Y, por otro lado, lo que es el déficit fiscal, el 80% de los países del mundo tiene déficit fiscal, que está desarrollado. ¿Qué ejemplo de países con baja presión tributaria tenías? Por eso, yo siempre el ejemplo que pongo de baja presión tributaria es Nigeria, que justamente Nigeria tiene una presión tributaria del 5,5%. Argentina aproximadamente en un 29%. Entonces, el país con menor presión tributaria es Nigeria, y generalmente ese podio está compuesto por países africanos. En cuanto al gasto, el país que menos gasto público tiene sobre PBI es Somaría, que tiene aproximadamente el 8%, y también los países con menos gasto público generalmente son africanos. Por ende, los que se acercan más a la postura libertaria de cobrar pocos impuestos y de gastar poco, serían, de su ejemplo, los países africanos, porque los países desarrollados están lejos de esas cifras. Sí, y otras falacias tenías ahí en el libro, de ediciones SICU, recordamos, falacias libertarias, el tema de la dolarización. Bueno, la dolarización es bastante largo de explicar, trato de resumirlo, pero creo que el eje fundamental es que hay que poner el eje en cuál va a ser el tipo de cambio de conversión. Eso es lo más importante y a veces es un poco puesto en el segundo plano. En realidad, dolarizar en sí mismo, más allá de que es muy nocivo en el largo plazo en el país, es fundamental tratar de entender a qué tipo de cambio dolarizamos. Si dolarizásemos al tipo de cambio actual, que es 3.35.50, no sería tan nocivo como si lo hiciésemos, como dice Miller, a los tipos de cambios financieros que aproximadamente están en el 97% de la empresa. O sea, el dólar blue. Hay que hablar, claro. Bueno, el tipo de cambio financiero, siempre el que más mueve es el GCL o el MED, son tipos de cambios que mueven más volumen que el blue. Lo que pasa es que nosotros generalmente hablamos más del blue y ese es un error porque el volumen que maneja el blue es muy inferior al tipo de cambio financiero y mucho más inferior aún que el tipo de cambio oficial. Pero, digamos, lo que nos dicen otros economistas es que el tipo de cambio de conversión en realidad estaría más cerca de los 7.000 o 10.000 pesos. Lo cual, ¿por qué es importante esto? Porque en el momento que vos haces la conversión, o sea, en la conversión, ¿qué quiere decir la conversión de tipo de cambio? Son los pesos que vos vas a tener que entregar para que te entreguen un dólar. Entonces, no es lo mismo si entregás 300 pesos que si entregás 7.000, está claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A medida que ese tipo de cambio sea más alto, que por eso es lo que mi ley decía, cuanto más alto el tipo de cambio, mejor. Esa dolarización es más factible porque vos no necesitas esa gran cantidad de dólares para poder hacer esa conversión, pero a su vez también somos más pobres. Medido en dólares, tu ingreso en dólares va a ser cada vez menor. Entonces, por eso es muy importante el tipo de cambio de conversión. Mi ley dice que va a ser en los financieros. Supongamos, por un segundo, que va a ser, yo no creo que sea los tipos de cambio financieros actuales, que son 900 pesos, no lo creo, pero si suponemos eso, estamos hablando entre la mitad y un tercio del salario actual que tenemos todos al tipo de cambio. Lo cual ya trae una disminución de los ingresos de por lo menos a la mitad. Y que a su vez consideramos que en el caso de Ecuador, el primer año de dolarización se obtuvo una inflación del 100% en dólares, o sea, esto se puede destacarlo, en dólares, entonces lo que obtenemos es que hay una caída del poder adquisitivo de otra mitad. O sea, volvemos a tener la mitad de ese poder adquisitivo. O sea, que si ese es un poco el raconto, solamente la implementación, vos podrías tener en un buen escenario, en un buen escenario, un cuarto de tus ingresos originales. O sea, es algo catastrófico. Ahora, uno dice, bueno, ok, pero resuelve la inflación y lo que hay que decir es que en 3, 4, 5 años puede resolverla. En Ecuador estabilizó la inflación, eso es totalmente cierto. El tema es que es el silencio de los cementerios. O sea, estás arruinando completamente la economía, estás deteriorando totalmente los ingresos y de esa manera lo que conseguís es que la inflación baje. Y habilitar, Se reduce el tema de la exportación también. Sí, lo de la exportación hay que ver bien de nuevo, si el tipo de cambio de conversión es muy alto, puede ser que inicialmente vos lo que tengas es una, más exportaciones. ¿Por qué? Porque el sector exportador que tiene sus gastos en pesos y que también tiene empleados o lo que fuera, si bien, digamos, tiene empleados, lo que va a hacer es pagarle en pesos. O sea, y cuando vos lo convertís en dólares esos gastos se licúan porque los salarios de todos se licuaron. O sea, puede ser que inicialmente el sector exportador se vea beneficiado con las dolarizaciones. El sector exportador sobre todo de materia prima y demás. Pero, y las importaciones inicialmente perjudicadas. Pero esto, a lo largo del tiempo se volvería a inclinar la balanza hacia las importaciones y sería más fácil importar porque va a haber una destrucción del tejido industrial producto de esa apertura, de esa misma apertura comercial. Ahora, Guido, es interesante rastrear también de dónde toman ellos el paradigma del libertario, ¿no? Sí, digamos, ellos se basan en lo que es la escuela austríaca. La escuela austríaca es una escuela bastante marginal en la economía. Es marginal, era marginal hace un tiempo, sigue siendo marginal hoy. O sea, para que la gente lo sepa, no es que hoy en día se está discutiendo en la academia, en el mundo académico, qué dijo un libertario, qué dijo otro, cómo mejorar lo que dijo un libertario. No, no, para nada. O sea, la discusión, tanto los premios Nobel, toda la discusión de paper que se dan, no gira en torno a la escuela austríaca. Es una escuela que se ha considerado que sus ideas fueron un fracaso, no se implementaron, no se usan como referencia. O sea, básicamente lo que ellos piensan es que el mercado regula todo. Entonces, estos autores eran bastante, por eso me pareció bastante llamativo el caso y por eso me lo puse a investigar más en profundidad y a mí siempre me pareció interesante la escuela austríaca porque realmente no hay antecedentes. Fue algo bastante llamativo ver a Ambilay en la televisión hablando a estos autores como si fuesen unos próceres cuando en realidad no tuvo el mayor grado, ningún grado de relevancia en ninguna parte del mundo. De hecho, cuando uno ve publicaciones como The Economist ven que se extrañan al tomar estas escuelas al reflotarla y además, bueno, con la propia personalidad de Ambilay también tienen como un cortocircuito. Sí, correcto. Quizás Ambilay lo que hace, creo, inteligentemente a veces es no tomar todo de la escuela austríaca sino que toma de lo que es Friedman que es la escuela de Chicago que es un poco, vamos a decirlo así, un poco más racional, un poco más lógico, tuvo un poco más de trascendencia del nivel académico que también planteaba la liberalización del mercado pero tenía ideas en cierto sentido distintos con respecto a la inflación o respecto al mercado laboral. Si bien la premisa era el libre mercado, no era una posición tan extrema o era, filosóficamente, un poco más adecuada, por decirlo de alguna manera, o más adaptada a lo que la academia cree. El extremo de este libertarismo es que lo llevan casi hasta la propiedad privada, considerar propiedad privada de un hijo, ¿no? Exacto, exacto. Todo lo que ellos creen es que todo puede ser un mercado, digamos, si te quieres sacar un brazo, si quieres un hijo, las calles, bueno, por ejemplo, Rodbar decía eso, ¿no? Que las calles tenían que ser privadas y que vos podías ser dueño de tu calle y cobrar como si fuese un peaje por transitarla y él mismo decía textual para evitar a los indeseables. O sea que, digamos, es una postura, una ideología bastante rara en ese sentido. Completo. Guido, te agradecemos por esta clase que nos diste. Pero antes me gustaría saber dónde se puede conseguir el libro, Falacias Libertarias. Sí, se puede conseguir en la página de CICUS, que es la editorial, lo pueden bajar en versión digital o en versión impresa, después también está por Mercado Libre, está por distintas librerías, en Corrientes hay muchas acá por Corrientes. por ahí, exacto. Muy bien, entonces. Sí, CICUS, la editorial del Coco tiene muchos canales de distribución, pero la página es lo más conveniente, hay envíos ahí, así que no hay problema hacerse este gran libro, Falacias Libertarias, que me parece revelan un poco, revelan lo que significa el libertarismo hoy por hoy, como decía Guido, traído de la mano nuevamente de Milley y es interesante lo que vos decís, que hasta te sorprendiste de que reflotaran estas teorías. Sí, 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 totalmente, sí, así es. Así que bueno, hay que estudiarlas también para entender, porque hay gente que naturalmente está muy entusiasmada con estas ideas, con sus seguidores, y me parece que eso habla de que en realidad los fines o la situación que estamos es bastante delicada, y eso hace que con los fines de los libertarios haya gente que esté de acuerdo, y después quizás no se dé cuenta que todo el proceso para implementarlo nos va a llevar a un estadio peor al inicial, ¿no? Claro. Seguro. Bueno, Guido, fuerte abrazo y gracias por comentarnos el libro y felicitaciones por el trabajo. Gracias, hasta luego. Bien, hablábamos con Guido Agostinelli, autor del libro Falacias Libertarias.